Si eres del signo de Tauro, sale la carta del mundo, la carta del mundo es una carta que te hace girar, hablar con otras personas, no te cierres, no tengas miedo, no tengas pena, habla de lo que tú sabes, porque ya tú llegaste a un punto donde estás a otro nivel, pero no te lo estás creyendo. Si eres del signo de Tauro, te dicen que esto te va a llevar a una nueva aventura de reconocimiento y que desde ahora, no desde el mes que viene, desde ahora mismo, estás escribiendo todos los movimientos que son excelentes para el 2023. Si te tienes que relacionar con gente de tu trabajo o donde tengas que vender algún tipo de producto, de algún tipo de enseñanza o de experiencia, por favor no te vayas por la tangente, ve directo, representa lo que tienes que representar porque la carta del mundo y la carta del loco son cartas donde te subieron de grado, solamente debes de aceptarlo. Si eres del signo de Tauro, hoy trabajando con los símbolos de poder, sale la flor de loto y te dice silencia la mente y deja que el alma hable, tu alma ya tiene la sabiduría, así que si la mente te sabotea, mente te quedas tranquila, puedes ver la simbología de la flor de loto que justamente es renacer desde el barro.